Estos jóvenes han sido intervenidos en las calles de las ciudadanas, en las calles, consumiendo licor, lo que está totalmente prohibido. Y han sido intervenidos por la Policía Nacional, como también por el equipo de Serenos, porque han estado violentando las normas y la ley. Todos sabemos que está totalmente prohibido llevar licor en las calles. No, bueno, lamentable este hecho, pero la Policía simplemente ha cumplido todos sus judiciales. Y lo más triste es que entre todos ellos hay un menor de edad. Aparentemente todos son de nacionalidad extranjera, ¿no? No, 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 no. Muy bien, ese trabajo que han realizado a los Serenos, a los jóvenes, vivando licor en las calles. Penoso, penoso este escenario, porque las personas que han sido intervenidas, como ha dicho el integrante del cuerpo de Serenos, vivando licor, son jóvenes entre los que se puede verificar a un menor de edad.